¿Ustedes piensan que eso es fácil para mí, no? ¿Y se oye que siga? Sí, sí, se oye bien, bien, una ciudad. No, niña, yo me preparo desde un día antes. No, no, no. Sí, preparándome. Hola, hola a las mil personas que ya se encuentran conectadas. Bueno, no se crean, empezamos con un poquito de bullying hacia todos ustedes. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que comiencen a conectarse. Bueno, el día de hoy estamos hablando precisamente de una de las técnicas que acabamos de realizar aquí en Chicago, Illinois. Una hermosa decoloración. Sobre todo hay que pensar que es una hermosa decoloración, pero sobre un cabello, como lo dice ahí nuestro encabezado, sobre un cabello sumamente procesado. Tenemos una hermosa decoloración. Así es de que es momento, es momento de aplicar nuestro matiz. Será un matiz hermoso, algún color completamente diferente a lo que ustedes están acostumbrados a notar o a ver aquí en nuestra página. Así es de que quédense por ahí. Ayúdenos a compartir, ya saben, ayúdenos a compartir. Hoy es lunes, hoy es lunes. Todo el mundo amanece con muchísimas ganas de ver cosas nuevas, cosas diferentes. Así es de que, bueno, ¿quién nos saluda por ahí? Cuéntame. Te dice Gaby, hola. Lupita, veme a ayudar en las mechas, porfa. Tú ya sabes lo que es mechas, porfa. Hola, desde Virginia. Hola, hola. ¿Le puedes hablar a Isela, por favor, también, Lupita, por ahí? Saludos a Virginia, saludos a todo mundo, las personas que se estén conectando. Hola, ¿cómo estás? Saludos de Colombia. Saludos, Colombia. Yo quiero llegar ya a Colombia. Oye, primeramente Dios, muy pronto, si Dios quiere, les daremos una fecha a todos ustedes en Colombia. Bueno, la técnica del día de hoy es una técnica hermosa que acabamos de realizar. Y, bueno, es momento de remover lo que viene siendo nuestro producto, porque recién estamos balanceando nuestro pH en esta decoloración. Te saludan de Perú. Saludos, Perú. Muchísimas gracias, Perú. Un abrazote hasta Perú. Saludos de Puerto Rico. Puerto Rico está en la casa. Oye, como que últimamente tenemos muchos seguidores de Puerto Rico, les mandamos un abrazote a Puerto Rico también. La gorra de mi promechas. Chile presente también. Mira, el dedo bien metido, ¿eh? Por favor, para que la calor me la controle. Entonces, saludos a Chile. Chile, saludos a Chile. Muchísimas gracias por estarnos mirando Chile. A todos ustedes les agradecemos mucho, mucho. Sandra Hernández te saluda, dice, hola. Sandra Hernández, de Chicago, ¿no? ¿De dónde es ella? Parece que sí, también vino a un curso con nosotros. Me imagino que es ella, porque también a veces ve mis videos. Bueno, entonces, es momento, como yo les dije, estamos removiendo nuestro producto, el cual en ella nos ha balanceado su pH. Súper importantísimo, ya saben ustedes, después de una alta decoloración, tenemos forzosamente que balancear nuestro pH. Te saludan de Argentina. Argentina, en la casa. Muchas gracias, Argentina. De Phoenix, Arizona. De Phoenix, Arizona, 9 y 10 de agosto. Estamos con todos ustedes en Phoenix, Arizona. No se pierdan nuestro curso. Ok, Betty te dice, saludos de Phoenix, Arizona. Y te dice, tengo tu salsa picante. Ay, es la guapa. Es la guapa. Sí sabes quién es ella, ¿no? Sí. La que me hizo llorar con esa salsa. Oye, ay, no, amiga. Yo creí que tú eras mi amiga. Ese día me querías matar con esa salsa que era fuego. Pero no te creas, hermosa, hermosa la salsa. Si Dios quiere, por allá nos vemos, amiga chula. El 9 y el 10 estaremos en Phoenix, Arizona, para todos ustedes, nuestros colegas en Phoenix. Y vamos a estar precisamente en una invitación que nos han hecho, Elvia. La invitación está hecha para todos a participar. Y precisamente tenemos las puertas abiertas. Muchísimas gracias a Estilos Beauty Academy porque nos han invitado a llevar nuestra magia, un poquito de nuestra magia, ¿verdad? Sí. Para todo Phoenix, Arizona. Están cordialmente invitados. Esta 9 y 10 de agosto para todos en Phoenix, Arizona. Que te saludan de Bolivia. Saludos, Bolivia. Muchísimas gracias por estar mirando nuestro video. Y bueno, es una sorpresa lo que viene siendo, Elvia, nuestro matiz el día de hoy. Tú sabes cuál es la sorpresa. Ellos no saben, pero nosotros tenemos una sorpresa. Así es de que vamos a ver si los sorprendemos. ¿Tú qué crees, que se sorprendan? ¿Quieres ver fechas? Sí. ¿Crees que se sorprendan? Sí. ¿Por qué se van a sorprender? A ver, cuéntame. Porque es una aclaración muy bonita, Marcos. Y aparte es algo nuevo que vamos a traer. No lo hemos hecho o lo hemos hecho muy poco lo que vas a hacer ahorita. ¿Sí? Sí. Bueno, es un color, es un color de fantasía. Les adelantamos. Es un color de fantasía. Un color de fantasía que se está usando muchísimo. Hay muchas chicas, o incluso mi hija, ¿sabes? Que es su color favorito de mi hija. Entonces, si mi hija me está mirando, que siempre me está mirando, ella va a querer saber qué le puse, porque mi hija va a querer el color exacto, porque le va a gustar mucho a mi hija. Así es de que, bueno. Tenemos la invitación abierta, Elvia. Después de Phoenix, ¿dónde vamos? Vamos a Atlanta, Georgia. Sí, nos vamos a Atlanta. 23 y 24. 23 y 24 de agosto. Estamos en Atlanta, Georgia, con todos ustedes, colegas de Atlanta, de Georgia, y de Estados Circunvecinos. La invitación está abierta para todos ustedes. Tenemos aún espacios. Es un taller de dos días, donde en esos dos días vamos a tratar de entender todo lo relacionado, la teoría y la práctica de correcciones de color. Así es de que, bueno, están todos invitados. Correcciones de color, 23 y 24. Estamos en Atlanta. Ok. 31 de agosto al 4 de septiembre, curso de 5 días, Master Colorista en Chicago. Oye, ese es un curso que a mí me encanta, porque tú has visto lo que pasa después de este curso con las personas que han asistido. Bueno, menos con tu amiga. Entonces, todo mundo sabe lo que ha pasado después de asistir a este curso. Ese es un curso donde le prometemos por completo a lo que viene siendo nuestro, nuestros colegas que deciden venir a ese curso, que después de ese curso realmente vamos a tratar de cambiar su manera de pensar, digamos, y vamos a ayudarlos a que después del curso ellos no piensen ya más como un estilista, sino vean un poco más allá y los ayudemos, ¿verdad? Con nuestra experiencia, con nuestras técnicas, con todo lo que sabemos a pensar ahora después del curso como un diseñador de imagen. Un curso muy importante porque realmente yo he visto varias personas que después del curso son otros, ¿no? Tú has visto, ¿no? Sí, sí. Entonces, los testimonios de las personas que han venido después del curso, cómo cambia su manera de ver todo lo que viene siendo la colorimetría. Así es de que, bueno, es momento de aplicar. Vamos a aplicar. Tenemos un día largo con muchísimas técnicas, muchas modelos. Así es de que, bueno, vamos a aplicar. Y el color, el color es este. Y es momento de aplicarlo. ¿Qué más me cuentas después de la planta? Mari, Mari te dice, ¿vienen solo a dar clases o también pueden arreglarme el cabello? Para Mari se le dice que mande mensajes privados y ahí le van a responder. Sí, mensaje privado, Mari. Porque buscamos modelos. Porque necesitamos modelos. Así es de que, bueno, si tú nos mandas un mensaje, nosotros vamos a ayudarte y vamos a, sí, a decirte de qué manera podemos o te puedes contactar con nosotros estando allá en Phoenix, Arizona. Bueno, Sandra, te manda muchos corazones y dice, sí, me encantan tus clases. Y, amigas, agárrenme aquí, no son malas niñas. Sí, estamos aplicando nuestro color que realmente estamos intentando. Recuerden de que este es un color fantasía. Y vamos a darles, Celia, yo quiero darles lo que viene siendo la manera de la mezcla perfecta que acabamos de hacer porque hemos mezclado dos tubos de dos casas completamente diferentes. Pero queremos que nos ayuden a compartir, que nos ayuden a, ¿cómo se dice? A llegar a más estilistas, ¿no? Para que más estilistas logren ver, pues, parte del trabajo que nosotros mostramos o somos capaces de hacer. Así es que empiecen a compartir para poder dar la mezcla. Ahí vamos viendo cómo va tonificándose el color azul. Te dicen, Marcos, excelente trabajo. Te saludan de Colombia. Saludos, Colombia. Muchas, muchas gracias, Colombia, por siempre mirar nuestros videos. Ok. El 14 y 15 de septiembre, Marcos, vamos a estar en Houston, Texas. Sí, nos vamos a Houston, el 14 y el 15. Precisamente a gritar, oye, porque es el día de la independencia. Vamos a gritar a Houston y vamos a echar tequilas a Houston. ¿Quién nos invita? Buscamos quién nos invite unos tequilas en Houston. Ok. 20 y 21 de septiembre en Houston, Salem. Winston, Salem. Nos vamos con Magdalena otra vez a que nos dé caldo de pollo bien rico aquel día. ¿Te acuerdas? Sí. Dicen que cuando estás en Zacatecas. Zacatecas. ¿Tú crees que un día conozcamos Zacatecas? Ojalá lo conozcamos de verdad. No estaría mal. Que nos inviten y nos vamos a Zacatecas. Mari dice compartido, que ella ya está compartiendo porque ella sí quiere saber la mezcla, Marcos. ¿Sí la quieres saber? Bueno, Mari, compártenos y vas a ver que te damos la mezcla. ¿La mesa o la mezcla, Marcos? No, la mezcla, la mesa no. La mesa es para mí. Así es de que, bueno, por aquí estamos ya aplicando lo que viene siendo su parte de atrás. El día, ¿qué te parece el color? Bonito. Sí, me gusta. Vamos a dejarlo reposar un poquito más. Y por ahí estamos viendo ya el color. El color azul, que ella no quiere un color muy fuerte, entonces por ahí está. Claro. Está bonito. Entonces lo vamos a dejar que siga trabajando mientras nosotros terminamos hablando de fechas, Celia. Ajá. 9 y 13 de noviembre es un curso VIP en Winston-Salem. Sí, ¿y por qué es VIP? Cuéntame. Son cinco días de clases, puertas cerradas, son pocas estilistas. Ajá. Marcos, creo que son cinco, ¿no? Sí, no, es un poquito más, pero aparte de todo, el día es un curso VIP porque realmente tenemos muchísimas técnicas para este curso precisamente. Así es de que la invitación está hecha para todas las Carolinas, para que no se pierdan este curso. Un curso que yo digo, pues, es el mes de noviembre, ¿verdad? Es en el mes de noviembre. Y entonces es un curso que tenemos que aprovechar mucho, chicos, porque ya sabemos que se nos viene todo el trabajo de diciembre. Entonces hay que, iba a decir inventar, pero no hay que crear, hay que saber cosas nuevas, técnicas diferentes para, pues, atender nuestra clientela todo el mes de diciembre. Que ojalá este virus ya nos deje trabajar, primeramente Dios, bien en el mes de diciembre. Ok, dice Nayeli, ¿qué pusiste? Nayeli, tienes que compartir y compartir para que podamos decirte lo que estamos utilizando o la mezcla. Dicen, yo compartí, soy de Perú. Ah, hola Perú, ¿qué tal? Sí, vamos a compartir, chicas, y nosotros con mucho gusto les vamos a dar la mezcla antes de terminar el video, Elvia. Sí. Por ahí guardamos lo que vienen siendo los tubos de lo que usamos para nosotros darles la mezcla por si les gusta el resultado, porque más tarde les vamos a subir la foto de qué es lo que pasó con nuestra clienta una vez que la peinamos para que ustedes logren admirar el hermoso trabajo que nuestros profesionales que decidieron asistir a nuestro curso han realizado. Es una corrección de color sobre un cabello altamente procesado. No sé si tengan la foto por ahí delante, es que nos la puedan enseñar. Ok. Para que las personas logren ver de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Ok, dice Alex, yo quiero ir al VIP. Ah, bueno, aquí te estamos esperando cuando gustes. Tenemos, pues, diferentes fechas en diferentes ciudades para el curso VIP, así de que... Esa es la foto de la muchacha, cómo llegó. Dicen, ya convertí, dice, quieren que des la mezcla, Marcos. Sí, sí, ahorita les vamos a hablar de mezcla, niñas, pero espérenme tantito porque si no auxilio, se me va de otro color. Dice, Jazmín, dice, ¿cuándo vienes a Chihuahua? A Chihuahua, no, porque ahí yo no sé bailar y dicen que a Chihuahua se va a bailar. No, si te creas, yo sí quiero ir a Chihuahua, invítenme. Dice, dice Alicia, dice, buena tarde, dice, me encanta tu línea. Muchas gracias, muchas gracias por mirar nuestros videos, por mirar nuestra página, de verdad, les agradecemos muchísimo. A Alex le da risa porque lo conoces o qué, que quiere ir al VIP. No, de que yo le digo que a Chihuahua bailar un baile. No, Alex, que dice que quiere ir al VIP. Ah, Alex, sí, yo lo conozco, él es un amigo que vive en San Francisco, por allá en la bahía, como le dicen. Entonces, sí, sí lo conozco. Dice, ¿y cuándo a San José? Sí, San José, California. No, es que ya en San José no me quieren, Alex. Pero bueno, yo me quiero mucho y creo que con eso basta mucho. Entonces, pero sí, no, primeramente Dios, sí volvemos el año que entra, si Dios quiere, para todos nuestros amigos de por ahí de la bahía, como le dicen en California. Primeramente Dios, regresamos para allá con ustedes. Mira qué bonitos reflejos va agarrando de diferentes tonos y eso se ve padre. Eso se ve padre porque le va dando diferentes tonos en azul. Entonces, ahí está. Chequen qué hermosa, qué hermosa decoloración. Y sobre un cabello, como les enseñamos ya la foto, súper procesado. Así es de que esto nos va ayudando. Al final de todo va a haber, pues, quizás a mí me gustaría ver una corrección todavía. Digo, en el sentido del día de que tal vez, mira, nos subiéramos un poquito en puntas, mira. Sí. Pero con el color azul, el más fuerte. El más fuerte. Para que tuviera así un hombre con diferentes tonos de un padre. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a, enséñales por ahí qué es lo que apliqué, Eliato, con mucho gusto para que ellas logren ver. Sí. Sí. Aquí está. FC8. Diles quién lo vende, dónde lo conocen. Sí. FC8. Aplicamos, solamente, yo digo, 5 centímetros lineales. De 5 a 8 centímetros lineales fue la aplicación de esta mezcla. Y después de eso aplicamos una tercera parte del tubo, del siguiente tubo que ella les va a mostrar. No descendo. Ya. Aquí está. También es azul. Dame, amiga, por favor. De ese tubo. Mariana, te dice hola. Ay. Mariana, yo te digo hola. ¿Quién es Mariana? ¿De dónde nos saluda? No, no le dice Marcos, nomás dice hola. Hola, Mariana, muchas gracias por estar mirando nuestro video. Mi amiga Mariana. Laura Rosa y saludos de Uruguay. Saludos a Uruguay, muchas, muchas gracias, Uruguay, por estarnos mirando. Desde Chile, te saludan. Saludos a todos nuestros colegas en Chile, muchas gracias. Muchas felicitaciones. A ver, señor. Te saludan por los trabajos. Tú eres ahorita mi asistente. Marcos, hoy está muy callado, no habla mucho porque está muy concentrado. Sí, es que estoy enamorado, enamorado de mi trabajo. Mariana, dices tú en tu clase de Colorado. Ay. Saludos, Mariana, saludos hasta Colorado, muchas, muchas gracias. Saludos desde Los Ángeles, California. Saludos a Los Ángeles, Los Ángeles que precisamente se encuentran ahorita sin trabajar. Primeramente, Dios, aguanten, aguanten, colegas, que muy pronto juntos vamos a vencer esta tragedia que a nivel mundial nos está acabando. Bueno, por ahí. Sí, sí. Muchachos, ya les metieron la gorra. ¿Perdón? ¿Está bien lo de la gorra? Sí. Nada más que le estamos dando en las manos, no se va. ¿Está la resistencia mal? Muy buena. Muy buena. Sí, tiene muy buena resistencia. Bueno. Tu cuello está en, ¿cómo se llama? Has dado tu cuello como palabra. Dios mío. Busquen la sierra. Oye, ya te queremos asesinar. Te saludan de Colombia. Saludos a Colombia. Espérame. Te dicen que hermoso. Sí, este hermoso, es hermoso todo esto. Al final mejor me retocan todas esas partecitas, ¿eh? Ok. Saludos a todos, a todas las personas que se logran conectar a nuestro video. Y bueno, por aquí estamos ya. ¿Me dicen que si este es champú o color? No, es color. Es color. Es color definitivamente y estamos usando cinco volúmenes. Saludos, saludos de Chile. Bonito color. Colombia te saludo. Sí, muy bonito. Me encanta el azul. Este color incluso, bueno, el corte lo vamos a arreglar porque lo trae mal hecho todavía. Y después lo vamos a, ahí sí vamos a corregir el corte. Y el color lo vamos a presentar lacio, 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 para que se vea bien precioso. ¿Les gusta la idea? Sí. Y ya se, mira cómo vamos a poder lograr ver diferentes tonos en azul. Que se vea hermoso, ¿no? Este, oye, por ahí ya estamos subiendo bastante, Leo. No me habías dicho que ya hay cinco mil personas en quinientas. Este, saludos a todas las personas que nos están mirando, de verdad. Muchísimas gracias por conectarse. Muchísimas gracias por estar, por seguir nuestro trabajo. Les mandamos un abrazote a todos ustedes donde quiera que se encuentren hoy el lunes, lunes. Lunes de flojera, lunes de flojera. ¿Por qué no decirlo así? Hay veces que no tenemos ganas ni de ver Facebook, ¿no? A mí me pasa, muy común, muy, muy frecuentemente me pasa. Pero, pero hoy sí tienen ganas ustedes. Entonces, les agradecemos muchísimo que nos estén visitando. Acabamos de dar lo que viene siendo la mezcla de qué es lo que estamos haciendo. Así es de que las personas que gusten saber un poquito de nuestra mezcla, tendrían que regresar el video, ¿verdad? Para que escuchen un poquito de qué es lo que hicimos. De qué manera estamos logrando obtener este efecto de diferentes tonos en azul. Como ustedes pueden ver. Sí, les enseñamos también. Liliana, dice, qué bello tu trabajo. Les enseñamos también lo que viene siendo el cabello. En qué condición se encontraba. Cuando nosotros conocimos a nuestra guapísima, por cierto, modelo. Así es de que, bueno, entonces, regresen por ahí lo que viene siendo el video para que ustedes logren entender de qué es lo que estamos hablando. Pero deciden, sí, en sí, les agradecemos muchísimo el hecho de que estén conectados y de que nos estén mirando. Muchas, muchas gracias. Sí, te siguen saludando. Honduras. Saludos hasta Honduras. Yo quiero ir a Honduras también un día a trabajar, si Dios quiere. Así es de que invítenme a Honduras. La mayoría, Marcos, de los que nos están conectados ahorita dicen que está hermoso el color, que les encanta. Ah, sí, es que se ve hermoso. Y como les decimos, más al rato les vamos a mostrar a ustedes lo que viene siendo el color. Pero ya completamente seco, estilizado. Y van a ver guapísima. Además, la modelo. Que si la modelo no tiene novio, la vamos a buscar. Me dicen, Nancy, que le gusta el color, que dónde lo puede conseguir, Marcos. Ah, sí, ya dijiste tú cuáles son las marcas. Y ya dijiste tú cuál es la casa que vende Salen. Bueno, Salen, de hecho, que nos vende uno de los tubos que estamos usando para hacer esta mezcla. Así es de que solamente tienen que buscar, pues me imagino que no sé en qué país viven. Pero lo único que tienen que hacer, por ejemplo, si yo vivo en Argentina, es buscar en mi rastreador o en mi buscador, este de aquí en Facebook, buscar Salen y decir tú el más cercano, ¿verdad? O en Google. Googlelear lo que viene siendo Salen para saber qué vale es tu distribuidor más cercano. Entonces, nosotros, pues, no vendemos el producto, solamente lo usamos. Pero lo recomendamos bastante, ¿no? Entonces. Chile te está saludando mucho. Saludos a Chile. Sí, es que para Chile tenemos una fecha para este año. Pero el virus dijo otra cosa. Yo quería ir, pero el virus me dijo que no. Entonces, un saludote a Chile, primeramente Dios, el año que entra, si es que, primeramente Dios, estamos vivos. Vamos para allá con muchísimo gusto para todos ustedes. Este, Nancy, es de Phoenix, Arizona. Te preguntan que cuántas veces vas para Phoenix, Arizona. No, a Phoenix, Arizona estuvimos el 9 y el 10 de diciembre pasado. Y después de ese 9 y 10 vamos a estar con todos ustedes otra vez. El 9 y el 10. Qué chistoso. 9 y 10, sí. Ay, no, algo tendrá que ver el 9 y el 10. Entonces, 9 y 10 vamos con Phoenix. Para todos ustedes, Phoenix. 9 y 10 otra vez, pero ahora de agosto. Dice Vicky, que si los productos que nosotros utilizamos, que si solo los venden con licencia, me imagino, de estilista. No sé dónde ella viva, pero sí, un profesional tiene muchas tiendas a su alcance que desgraciadamente no están abiertas al público. Para ellos, desgraciadamente, para nosotros, afortunadamente. Sí. Entonces, por ahí está. Mira, ya te están invitando a España. Ah, bueno, yo quiero ir a España. Sí. Yo voy a España. La hora que me digan, yo me subo al avión. No, bueno, ahorita no, pero sí me subo a un avión. ¿A qué altura de decoloración llegaste, Marcos? 10. Fue un 10, un nivel 10. Súper importante llegar a un nivel 10. Súper importante dejar accionar el tiempo de pose de cualquier matiz. Debería de ser por lo menos de 20 minutos hacia arriba para que nuestro matiz dure. Así es de que es súper importante todos esos puntos a tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, ya terminamos por ahí. ¿Qué te parece si damos un tour por allá? Vamos, ¿me sigue? Sí, sí. A ver, díganos la. Saluden, saluden. Saluden. Nos agarramos comiendo, pero saluden. ¿Están contentos? ¿Les ha gustado la clase? Ahí va, ¿ok? Miren, aquí estamos en la clase. Todos están concentrados. Saluden, saluden. ¿Están contentos? ¿Están disfrutando la clase? Sí, sí, sí. Y bueno, por aquí vamos a ver entonces qué es lo que está pasando. Aquí tenemos nuestra siguiente técnica que también es una técnica de gorra que precisamente están realizando hoy. Chicos, ¿cuál es la intención de ustedes en haber escogido esta técnica? ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿Qué es lo que vamos a lograr, amigo? Amigo, amigo primero y luego amigo. Vamos a conseguir que el cabello de nuestra modelo quede totalmente platinado, pero con un crecimiento de la nariz. Sí, con un falso crecimiento. Sí, con un falso crecimiento. Y pues lo estamos haciendo como este cuidado para que su cabello no se maltrate. Sí, ¿por qué? ¿Por qué lo estás cuidando de que no se maltrate? Porque ella ya traía su cabello pintado. Sí. Lo traía muy, muy procesado. Y la verdad pues que la música la tenemos que cuidar porque si no, no se debe tratar. Pero el producto que estamos usando de la línea de DiMarco está buenísimo. La verdad es que está muy, muy padre. Más que está de color muy bonito y no nos estamos tratando el cabello. Sí, bueno. Y amiga, cuéntame cómo te has sentido. ¿Qué parte te ha gustado más del curso entre ayer y hoy? ¿Te gustó? Estamos llenando lo que esperabas de nuestro curso. Sí, para mí, desde ayer que el curso llevaba pocas horas y no vale la pena. La teoría es muy bien explicada. Nada de que a veces los que somos estudiantes, muchos estudiantes no entendemos en claro. Sí. Pero ahí está totalmente explicado. Es muy bien recomendado. Quien venga no se va a arrepentir en verdad. Aquí cualquier pregunta nadie lo ve como un tonto. Hasta la pregunta más que uno dice, ay, me voy a ver como tonto. No, aquí todo te lo contestan. Si no entiendes, te lo vuelven a explicar a cinco, diez veces. Entonces, todo va muy bien al paso. De verdad, cien por ciento recomendado. Nadie se va a arrepentir si viene y hace este curso. Pero yo no te pagué, ¿verdad? Porque digas todo esto. No, porque no. Ay, porque es que hablaste muy bonito. Hiciste un comercial. Digo, ay, alguien le pagaría porque hablar así de bonito. No se crean. Realmente, sí. Nosotros aquí estamos en un curso donde todos aquí somos amigos de todos. Este es un grupo donde no traemos los cuchillos o las uñas ya de fuera. Estamos aquí para servirles a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Vengan hacia nosotros. Estamos el nueve y el diez, precisamente, en Phoenix, Arizona, con diferentes técnicas, diferentes maneras de cómo trabajar. Y más que nada, amigo, sobre cabellos procesados, ¿verdad? Muy importante, muy importante acudir a cursos donde te muestren lo que son las realidades de los salones. ¿Tú qué piensas? Sí, la verdad sí es muy importante que tomemos cursos. Muchas veces pensamos que ya sabemos todo, pero realmente siempre, siempre aprendes algo nuevo. Y la verdad, vale la pena. Vale la pena venir a los cursos en Dimarco. Sí. Sí, qué bueno. Bueno, amigo, nos vemos, nos vamos, y vamos, después regresamos con todos ustedes. Por aquí tenemos, entonces, otra de nuestras técnicas, que también es una técnica con gorro. Y bueno, por aquí está. Por aquí ya la vamos, por aquí ya tenemos lo que viene siendo nuestro fondo de coloración perfecto, que precisamente le hemos pedido a este equipo que nos llegara entre un nueve y un diez, para poderla platinar, ya que la intención de nuestra modelo el día de hoy es terminar con un rubio súper platinado. Estamos por aquí, hemos, explícame, Adrián, qué es lo que pasó en la parte de arriba, en la parte del hoyito donde se le ha cortado la gorra, qué es lo que estamos haciendo, cuál fue la intención o cuál es el deseo de nosotros. ¿Cómo voy a hacer? Vamos a tratar de... ¿Tratar un poco más la parte de arriba? Sí. Ahora, un poquito más de iluminación. Sí. ¿Trabajamos lo que viene siendo dos tipos distintos de coloración? ¿Tracamos lo que viene siendo dos tipos distintos de coloración? ¿Tracamos lo que viene siendo uno, 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 ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, estamos trabajando lo que viene siendo mechas, como él le está explicando. Estamos tratando de darle diferentes opciones a nuestra clienta, también para que a la hora de arreglar su cabello tenga diferentes opciones. Lo que sí sabemos es que es una clienta que quiere terminar sumamente platinada, así es de que, bueno, también hablamos de un cabello procesado, Adrián, ¿verdad? O sea, es un cabello altamente procesado. Nuestros cursos no son de cabellos virgen. Nosotros preferentemente trabajamos únicamente con cabellos procesados para mostrarles a ellos lo que viene siendo las realidades de los salones. Gracias, Adrián. Por acá tenemos a otra modelo y vamos a pasar a otra modelo. Elvia, ¿ya viste el azul cómo va? Sí, Elvia se duerme, Elvia se duerme. Y, bueno, por aquí tenemos a otra técnica, otra técnica. Una modelo guapísima también, igual que todas las que nos han hecho el favor de asistir al día de hoy. Amiga, ¿cómo se llama tu técnica? Nosotros estamos haciendo la técnica de flashlight. Ajá. Va a ser una técnica que ella no quiere estar muy rubia. Quería un poquito más concentrada. Estamos haciendo cargados a más de un 50%. Estamos haciendo un contorno con velo para que tenga algo de iluminación alrededor de su rostro, pero sin que esté demasiado rubia, ya que ella quiere estar muy natural. Oye, Laura, a mí me llama mucho la atención desde ayer el hecho de que tú tienes tres cursos con nosotros ya. Tres cursos. De plano, sabemos mucho. Te gusta mucho nuestro trabajo, Laura. Cuéntanos. Sí, me gustó mucho la primera vez que vine. Vine a ver el curso de gorras. Sí. Me encantó el resultado porque muchas veces uno ve fotos de los trabajos de los maestros que ofrecen cursos y son fotos editadas. Sí. Y aquí, una de las cosas que más me gusta es que la modelo, como la estoy viendo, es como se ven las fotos. Y no son fotos editadas, son fotos reales y son fotos hechas en personas que llegaron con un cabello que de verdad no pensábamos que se pudiera llegar a esto. Que es rubia, platinada, blanca. Y con cabello sumamente procesado, ¿no? Y con el cabello, terminan con un cabello sano, nada de sobreprocesado. Sí. A veces se les ve mejor que mi común. Se siente más saludable que ni lo seco que lo tenían. Sí, a veces entonces ella les dice que después de realizarles nuestro trabajo, muchas veces el cabello puede o suele hasta brillar más todavía y se ve como más con vida después de haber visitado nuestras clases, ¿no? Porque realmente tiene muchísimo que ver también el polvo de colorante que se usa. ¿Tú qué piensas del polvo de colorante? Tiene mucho que ver el producto que escojas. De todas las marcas, nos dices cuál te gusta, por qué te gusta. No solamente nos lo dices, lo demuestras porque lo vemos. Sí. Tú tienes una línea la cual en verdad vemos el resultado que es muy bueno. Y una cosa que quería aclarar de que tengo tres cursos, cada curso ha sido algo diferente. Por eso es que yo sigo regresando y pues probablemente voy a regresar más. Sí, cada curso es diferente. No queremos repetir, ¿no? O sea, casi siempre son cursos que nos ofrecen diferentes necesidades que siempre nuestros colegas coloristas necesitan. Entonces, nueve y diez de agosto estamos en Phoenix con un curso completamente diferente al del mes de diciembre. Nueve y diez estamos en Phoenix, Arizona, en Estilos Beauty Academy. Muchísimas gracias por la invitación, por abrirnos las puertas de su casa. Les agradecemos muchísimo. Estilos Beauty Academy nueve y diez estamos en Phoenix, Arizona. Tenemos varios lugares donde pueden asistir a nuestras clases, desde luego. Tenemos técnicas que vienen siendo como esta, que es una técnica empapelada. Tenemos técnicas con gorra, tenemos decoraciones globales. Pero sobre todo son correcciones de color sobre cabellos ya procesados, obviamente. Así es de que, bueno, acompáñenos a nuestros cursos cuando ustedes gusten, donde ustedes gusten. Amigas, ¿qué les ha parecido el curso? Cuéntenme, ¿les gusta? Nosotros estamos muy contentas porque nos salvaron con todas nuestras inquietudes que empezábamos al rato de este parque cuando nosotros estamos en el rumbo. Lo muy bueno es que trabajas con todas las marcas que nos dan accesibles a buscar de lo más bajo a lo más alto. Sí, 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 es que nosotros no somos libres como la gallina. Nosotros no pertenecemos a nadie, así es de que nosotros somos libres y nosotros somos libres de hablar libremente, obviamente, de cualquier producto, de cualquier marca, porque no somos de nadie. ¿Tú cómo ves, Laura? Así es. Que no seamos de nadie. Él no se casó con ninguna línea. No, 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 no. Y bueno, con Laura, con Laura precisamente les vamos a decir adiós. Muchas gracias, Laura, porque son tres cursos que asistes con nosotros. Esperamos siempre, siempre llenar tus expectativas. Laura dice que está preparándose ya para asistir al Máster Colorista. Ese sería ya como ya el último. Ese es mi segundo, perdón, no mi segundo, ese es ya mi próximo paso. Voy a venir al Máster. Sí. Este, pues yo sé que aquí no es dinero echado a la basura. Aquí es una inversión que me va a dar más. Siempre hay que seguirse actualizando, hay que educarse para poder dar los resultados que las clientas piden y dar resultados con un cabello sano. Y es súper recomendado. Sí, vamos, mira, ya me están regañando. Marco no la deja con ni una sola duda. Yo te agradezco muchísimo, Laura. Oye, ya me regañó Magdalena López, el amor de mi vida de por allá de North Carolina. Amiga, no me regañes. Veinte y veintiuno estamos de septiembre en Winston-Salem, un curso de dos días para todos ustedes, veinte y veintiuno. Y después estaremos del nueve al trece, cinco días de educación continua con todos ustedes en Winston-Salem, también en Las Carolinas. Así es de que todos ustedes coloristas de por allá, de aquellos rumbos de Las Carolinas, con muchísimo gusto los estamos esperando a todos ustedes. Yo también te quiero mucho, 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 amiga. Del nueve al trece de noviembre estamos con todos ustedes en Las Carolinas en un curso de máster colorista. Elvia, ¿está bien allá? Sí. Bueno, del nueve al trece vamos a North Carolina con nuestra amiga Magdalena. Más información, búsquenla como Magdalena López. Y bueno, por acá ya están enjuagando lo que viene siendo nuestro color azul, el color con el que recién comenzamos. Les agradecemos muchísimo que se hayan conectado a nuestro video. Más tarde, como les dije, vamos a ofrecerles, a enseñarles a ustedes los resultados de cuando ella ya está estilizada, peinada. Y pues bueno, seco su cabello más que nada para que ustedes logren ver lo que viene siendo el resultado final. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado. Les mandamos un abrazote donde quiera que se encuentren. Gracias y hasta la próxima.